¡Qué transamandas! ¿Cómo están? Estamos en Los Ángeles y no grabé desde el avión porque una señora muy mala onda no me quiso cambiar el lugar para ir con mis amigos Al final resultó ser re buen pedo, güey ¡Mi madre, güey! ¡Maldita envidiosa! Aquí tenemos información secreta Soy un embajador Swift Mira, así está bonito, güey Se parece a Left Type, ¿eh, güey? Hijos de perra, qué bien lo hicieron, güey Vamos a estar rockeando esa maravilla Mucho valor al sistema porque vamos a estar en un crucero Así es que significa alcohol ilimitado, espero Aquí podemos ver que Bert no escatima en sus producciones Producciones Bertolastico Renta y reparación de drones ¡Punche chico extremo! Fui víctima al 100% de la mercadotecnia de YouTube Y ya me arrepentí de comprarme esta chingadera Pero sí soy un poquito adicto ya, la verdad Comiénzalo gratis, tenemos que meter gol al sistema desde ahorita ¡Ja, ja, ja! ¿Quién rí ahora, sistema? Bueno, uno no puede brincarse la oportunidad de hacer esta maravillosa frase, güey Aquí sufriendo ¡Eso es todo, hermano! ¡Salud! Se siente la vibra del gringo así College Prat Party así ¡Ya! ¡Vamos a echar fiesta! Y yo quiero ser parte de ese crew ¡Ah, hola! ¡Ah! Alguien que ya consumió de psicotrópico Yo creo que traía encima todas las drogas habidas y por haber en el mundo Y le dio algo a Cris Son 189 Vecino de la pareja más locochona ¡Sí! Señor Putu, algunas palabras Ahí tenemos a Mr. Putu Vamos a ver el cuarto ¡Uy! Una cama grande Me encanta, me encanta Ahí tenemos ventana, creo Hace mucho calor Y no hay ventilador Y me encantan tus mejillas de ese color Y yo empapado de eso Les voy a enseñar un ritual tuner Para poderse poner la ropa adecuada para todos los climas ¡Dios es el tuning! ¡Refresquenme! ¡Ah! Ya estamos, ya estamos, ya estamos Frescos Como una lechuga Aquí podemos ver el Meet and Greet Que organizó Verde Internacional No entiendo nada Perdí mi llave ya Estoy súper confundido Y ni siquiera estoy borracho Es lo que más me molesta Members of the same family will board the same lifeboat Mira, ¿te parece este plan? Hamburguesas, chelas, vas por tu llave, chelas y plástica ¡No! Ya tenemos la llave Ahora vamos por hamburguesas ¡No! ¡Mierda! ¡No! Ok, aquí tenemos el menú fitness Me quiero poner así ¡Hey! ¡Como estás! ¿Cómo estás? Bien, bien, bien la diversión no tiene límite de edad pero vieron que te piden mi fe para ir al pedo andale aquí estos perros van a pues vaya a fornicar 4 step only for emergency si son tomas épicas hei nadie es 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 at es Buenos días, ya es el segundo día de crucero y al rato hay una actividad importante, un torneo de golf, de mini golf y a empezar el día Podemos ver a Bert y a su afán de ponerse ropa pegadita para ser más mamado Se nos atravesó una gift shop y pues ni modo de no comprar estos gorritos de capitán Capitán no puede hablar de esa manera, eh Bueno este tiro define todo ya que si no la meten van por nuestras chelas Si no la meten este tiro van por las chelas Oye con limón porfa y escarchadita de tajín En lo que esperamos las chelas un poquito de tiros mágicos Uy 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 Esos tiros me agotaron Esto, esto, esto es gente de palabra Eso primero, no me gustaba mi chelada Si amanezco muerto con diarrea aquí, aquí está la cara de los culpables Como pueden ver ya no traigo el sombrero de capitán porque quiero delegar esa responsabilidad a alguien más Ya que es momento de que yo me divierta, vamos a los toboganes La parte más extrema de este barco, la parte donde los adultos dejan de ser adultos y regresan a su juventud Los toboganes Mi chelada wey, puta madre que horror Verga no, ah, que horror Si en algún punto cercano en mi vida me da neumonía o algo así, fue por este día. ¿Qué te pasa? ¿Todo bien? Mi carnal dijo después de asaltar un Oxxo vengo a cuidar morros. ¿Cómo estás? Vamos a acabar este giro, eh. ¡Verguisimo! Es como una chile antes de dormir, ya que mañana es el día, es el día bueno que estamos esperando, vamos a ir a la encenada, a tomar vino y a manejar una nave nueva, secreta, ¿no? Antes de ir a los viñedos vamos a darnos un buen desayuno porque ya saben que el desayuno te da pilas para todo el día. Ese va a ser nuestro vehículo hacia los viñedos. Rico, ¿no? ¿Cómo estás? Ya estamos aquí. ¡Ejele! Lo que va a pasar ahorita es que vamos a ir a los coches, ¿no? Al Suzuki Swift 2018. ¡Ejele! ¿Qué tal el Suzuki nuevo? Está perro, ¿no? Se me está echando desmadre. ¡Ey! ¿Cómo estás, perro? Un auténtico jefe ese ser marítimo. Joss Hoffman, la mujer más güera de encenada en estos momentos. ¿Cómo estás, mi Joss? Me de tu. ¡Ay! ¿Te gusta el coche? ¿Ya lo viste? Sí, sí me gusta. ¿Poqueto, no? No me he subido, pero ya lo vi y me gusta por fuera y me gusta el color. Vamos a ver qué tal te rifas al volante. Me la pela. Nos encontramos a... Vamos a ver unas tomas épicas del exterior del coche porque pues las ameritan. Vamos a ver unas tomas épicas del exterior del coche. Bueno, ya nos asignaron coches. Voy a ir con la mismísima Joss. ¿Quieres manejar primero tú y Joss? Y luego switcheamos. Este es nuestro vehículo. Joss, permíteme abrirte la puerta. Adelante, señora. Espero que no me mate. Bueno, empezamos excelente. Empezamos excelente. Bert la cagó. ¡Bravo, Bert! ¡Imbécil! Les pedimos una disculpa por la capacidad del coche 17, pero viene tragando camote. Cambio y fuera. Comiencen las tomas épicas, Papu. ¡Hit that shit! What we do here is go back, 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 back. ¡Suscríbete al canal! Como ya se fueron todas las personas aburridas de medios, a ver quién derrapa mejor y ustedes van a ser los jueces. ¡Eso! ¡Ok! ¡Uy, uy, uy! Me gustó, me gustó. Según yo, ganó Joss, ¿eh? Estuvo mejor el tuyo, Joss. Ok, también sigues en primer lugar, Joss. Joss sigue en primer lugar, entonces me toca a mí a ver si puedo destronarla. Suena medio raro eso, ¿no? Pero bueno, la voy a destronar. No te amo, amor. ¡Hijo de la chingada! ¡Está bien, ganaste! Pues después de esa breve y la verdad es que no muy emocionante competencia de derrapes, vamos al viñedo, ¿no? No está mal, ¿eh? Joss. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Mi queridísimo nuevo Swift, te extrañaré. Buen pequeño, ¿eh? Pequeñín divertido, la verdad. Tres cilindros, un litro, o sea, neta, es un motor miruño, pero se siente bastante bien. Eso es meramente lo que se le conoce como motores nuevos, ya que los motores de generaciones como el mío eran totalmente grandes, innecesariamente gastalones, y ahorita ya un motor muy chiquito te da buen desempeño y no gasta gasolina. ¿Cómo estamos? Me gusta el color de tu pelo. Muchas gracias. Miren esta belleza. Por piso. A ver, ya que andamos por ahí, déjale llover, échale. Joss no es Bacardi. Se fue en el año 2015 a concursar a Fristela y le fue una maravilla de plato. Muy bien, voy a acabar el vino de Joss, porque Joss es muy fresa. Hola, ¿cómo estás? Bien. Sí quiero que quede clarísimo que voy a acabar un talapero. Mi hermano, muchas gracias. Acá, salud. Salud, 225 litros de vino al año, ese es un hombre de verdad, nueva meta en la vida, eso, extraño el swiftcito. Incontables copas de vino, comida en exceso, el mal del puerco está arribando a mi cuerpo, es momento de dormir. ¿Cómo están, perros? La bandita vino aquí a recibirnos. Así me siento en estos momentos. Miren qué detalle del puto. Puso aquí unos cisnes o un corazón, tal vez. Y este viaje está llegando a su final, me voy a echar una siesta que estoy molido, molido, molido. Estamos en Santa Mónica, vinimos a echar el desayuno y la foto obligada en la Rueda de la Fortuna. Y después de eso, partimos a nuestro bello México. Espero que les haya gustado, me la pasé muy bien, fue un viaje muy ajetreado, pero estuvo muy divertido. Un crucero siempre es fiesta asegurada. Muchas gracias a Suzuki por invitarnos, la verdad es que el swift me gustó bastante, el motor 1.0 turbo me gustó. Es gran opción si es tu primer coche o segundo coche, ya que no está tan caro. Comenten, ya saben que siempre les leo que pongan, ¡Ay, pinche Juki Berta, ni siquiera echaron fiesta! ¡No le metieron ganar al sistema! Si les gustó el video denle like y compártanlo, nada tira más paro que eso. Pues, ¿qué les puedo decir bandita? Que tengan un excelente día, pásenla rico y ya saben que siempre, siempre, echen desmadre. Yo en las bodas.